Hasta hace una semana, Honorina Arroyo no tenía claro qué hacer con su premio como la ganadora de Masterchef 2017, sin embargo, recientemente trascendió que parte del millón de pesos que ganó por su talento en la culinario será destinado a un importante proyecto. Y es que trascendió que la Tlaxcalteca piensa montar un pequeño restaurante en su natal Atangatepec, en el que pueda compartir la exquisita sazón que conquistó a los chefs Betty, Adrián y Benito, y lo aprendido en el Real Atichou. Quienes pretenden seguir sus pasos y aprovechar los conocimientos que adquirieron en el programa de cocina, son los finalistas Pastor y Cintia, mientras él planea poner su propio restaurante en Zacatecas, ella abrirá uno en Jalapa, Veracruz. De cumplir con su propósito, este trío sería el primero en la historia del Real Atien aprovechar su popularidad y sus dotes en la cocina para concretar un proyecto con el que seguramente lograrán el éxito. Revive la final de Masterchef MX 2017 17